Les recordamos que faltan muy poquito, nueve días, para que arranque el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Este año la fiesta se ha trasladado a la zona Puerto de la Isleta. Precisamente los vecinos y vecinas de la Isleta se están planteando si recurrir a los tribunales como ya hicieron los de Santa Catalina y Vegeta. Hoy se reúnen para hablar de ello. Nos lo cuenta Jessica Díaz. Buenos días, Canarias. Sí, están convocados todos los vecinos afectados. Se hablará de qué medidas se van a tomar a partir de ahora. Como decía, faltan nueve días para comenzar el carnaval y ya detrás de mil se puede ver esas dos grandes carpas y también los andamios que acogerán el escenario del carnaval. La plaza donde nos encontramos, la Plaza de los Patos, acogerá los chiringuitos y también la zona de Manuel Becerra. El ayuntamiento dice que va a cumplir con la normativa de impacto acústico, pero los vecinos no lo creen así. Y de ello vamos a hablar con Iván González, que es portavoz del Pacto Vecinal. Buenos días. Muy buenos días. La Federación ha convocado una reunión para esta tarde. ¿Para qué? ¿Qué van a hablar? Pues esta tarde estaremos con la abogada que ha llevado también las situaciones de ruido, tanto en Vegeta como en Santa Catalina, a título informativo, qué motivos pueden ser denunciables, qué motivos pueden ser para llevar a cabo esa propia denuncia y sobre todo informar a los vecinos y no vecinos afectados o no. Los que hayan firmado cerca de 600 o más de 600, rectifico, más de 600 vecinos que han firmado esa petición de no celebración del carnaval, pues informarle de las cuestiones que hay. La isleta es carnavalera, tú mismo eres carnavalero, pero dentro de una normativa, ¿no? Carnavalero al 100% y te aseguro que dentro de la isleta cualquier vecino, cualquier isletero o cualquier isletera jamás le diría que no al carnaval. Ahora bien, tampoco vamos a consentir, o tampoco el barrio va a consentir, o tampoco sus vecinos y vecinas van a consentir este atropello, porque esto ya no es una cuestión de carnaval sí o carnaval no, sino de sentido común, de organización y sobre todo que la isleta ha sido la tercera opción para celebrar el carnaval, porque ha pasado por el rincón, se le ha dicho que no en Infecar y al final han terminado aquí, como puede ver, el actual estado a día de hoy de cómo está el escenario, lo cual desde los propios, no voy a nombrar los grupos, pero sí, de los que somos carnavaleros, tenemos cierto punto de preocupación, cómo puede afectar esto en un futuro al carnaval, evidentemente. Bueno, los chiniguitos a pocos metros de las casas. A pocos metros de las casas, que es la reivindicación sobre todo, como puede ver aquí a la derecha, los vecinos de la Junta, que la señora concejala, en este caso la señora Isma Medina, garantiza la seguridad, se ha reunido con ellos, y en posteriores reuniones, estas semanas pasadas, garantiza la seguridad, garantiza la movilidad, garantiza la normativa de ruido, pero claro, los vecinos y vecinas de la isleta, como puede ver y comprobar en este momento, la isleta la han convertido, este grupo de gobierno, en el trastero de las Palmas de Gran Canaria, pues nos volvemos bastante escépticos con respecto a todos esos planes, incluido el de limpieza. Porque, por ejemplo, lo que es la estación de guaguas o el intercambiador de guaguas va a desaparecer también, porque van a instalar los chiniguitos. Va a desaparecer realmente la disposición, pues la desconocemos, pero sí dentro de esos planes de movilidad ha comentado que hacia arriba, hacia Juan Dominguez Pérez, hacia el Cebadal, a la altura de la gasolinera de la DISA, va a estar un operativo de movilidad, tanto en cuanto a la guagua. Bueno, insisto, vamos a disfrutar del carnaval, vamos a ver cómo se desarrolla y en base a la reunión de esta tarde con la abogada en la Plaza de los Bomberos a las 6 de la tarde, que está convocado absolutamente quien quiera venir, no solo aquellos que han firmado esa petición de no celebración del carnaval, están todos invitados para saber cómo es. Pues Iván, muchas gracias y nosotros estaremos atentos también a esa reunión. Muy gracias a ustedes. Pues ya ven vecinos, casi unos 600 que han firmado para la no celebración del carnaval, a falta de 9 días, eso no se va a poder realizar, pero bueno, van a intentar que en futuro no se celebre en esta zona de la capital Gran Canaria. Toda esta zona, Manuel Becerra, la Plaza de los Patos, será la zona de los chininguitos y a pocos metros tendremos el escenario del carnaval. El ayuntamiento dice que va a respetar la normativa de impacto acústico, pero los vecinos no lo creen así.